Feligreses devotos a la Virgen de Guadalupe acudieron a la Basílica que lleva su nombre en Antiguo Cuscatlán para conmemorar 489 años de su aparición al indígena Juan Diego el 12 de diciembre de 1531 en el Cerro Tepeyac de México. Debido a la pandemia, la celebración será diferente. No será la tradicional misa patronal en la madrugada del día 13 y tampoco habrá serenata. Nosotros estamos tratando de cumplir todas las normas que nos han dictado para reguardarnos a los visitantes y nosotros mismos. Y pues que la gente esté segura de lo que se está haciendo. Pueden observar, hay señalamientos de distanciamiento. Adentro se está amonizando también a la gente y en la entrada se está tomando la temperatura. Para los católicos, la fiesta de la Virgen Morena es muy importante, por lo que cada año la visitan para homenajearla y agradecer los favores y bendiciones recibidos. Este es un reporte para laprensagrafica.com ¡Gracias! ¡Gracias!